Y quiero empezar en esta oportunidad de precisamente ahí donde mi vida estaba convertida en nada, donde todo se había acabado, donde ya no había esperanza, donde ya no había solución. Para mí, mis padres significan lo más importante en mi vida, aunque por mi rebeldía, nunca valoré sus consejos, nunca valoré lo que ellos querían transmitirme por medio de su experiencia de vida que ellos ya tenían. Y fue por no valorar sus consejos que me di fuertes golpes en la vida, que viví de fracaso en fracaso, viví de derrota en derrota, viví una vida vacía, una vida completamente fracasada, una vida triste, donde quería llenar el vacío que había en mi corazón con drogas, con alcohol, con los placeres del mundo, pero el vacío estaba ahí y no se podía llenar. En 1998, yo trabajaba en el área de North Dallas, aquí en la ciudad de Dallas, en un centro nocturno, y era el DJ de esa cantina en la Harry Hines. Todas las noches, las pasaba ahí porque era todos los días que se abría ese lugar, todos los días de la semana era el único lugar que se abría todos los días, y la gente llegaba todos los días a buscar droga, a buscar cerveza, a buscar llenar ese vacío que tenían en su corazón hombres, mujeres, en busca de una solución. Y yo era el que ponía la música, el que complacía la raza, el que animaba, el que contaba chistes, el que decía palabras obscenas, el que siempre estaba ahí, el que siempre estaba ahí tratando de que la vida fuera agradable, invitándolos a adulterar, a fornicar, a drogarse, a pervertirse. Llegó un momento en el cual mi vida perdió el sentido porque me envolví tanto en las drogas que era prácticamente esclavo de las drogas. Siempre me ha gustado escribir y me recuerdo que le escribía las drogas, le escribía la cocaína, le escribía a la marihuana, les hacía poesías, les hacía declamaciones, porque yo era esclavo de ellas. Ellas me manejaban, hacían conmigo lo que ellas querían y degradaron mi vida, degradaron mi vida a tal grado que me miré un día en la calle, a tal grado que me miré un día pidiendo afuera de un restaurante dinero para comer y cuando ya tenía un poco de dinero no comía, iba y compraba más drogas. Degradaron mi vida a tal grado que perdí la vergüenza, perdí la moral, perdí el respeto a mi familia, perdí el respeto a mí mismo, porque el que se destruye con las drogas no se ama a sí mismo y yo no me amaba a mí mismo, porque qué amor puede tener uno cuando uno solo se destruye. Todo se acabó Los amigos que decían que eran mis amigos se hicieron a un lado y me dijeron, ¿sabes qué, Chino? Es que te clavaste con la droga Y ya nadie te aguanta Y mire como poco a poco me iba quedando solo Y decía, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están aquellos que me decían, ¡Ey mi DJ! Órale, vengas, échese una cerveza, échese un pase Ya sabe que usted es el mero mero aquí Usted es como la mamá de Tarzana aquí Usted es como la última Coca-Cola en el desierto Porque es lo que el enemigo le hace creer a uno, que uno es el Rey Y ahí, ahí pasaba las noches Y me recuerdo que había un security Que se llamaba Mario Y algo me llamaba la atención de él Porque él nunca estaba tomando Él nunca estaba buscando un poco de droga Para inhalar o para fumar Yo decía, este vato, ¿cómo aguantará toda la noche? Si ni se droga, si ni pistea, ni nada Y un día, cuando ya se había acabado La parranda, nos quedamos ahí Porque nos quedábamos después de que se cerraba el lugar Y fui al baño Y cuando entré al baño Escuché que Mario maldecía Y aventó sobre la pared un pomo Un pomo que traía Y empezó a maldecir Y le digo, ahora tú que traes Dice, nada, dice que se me acabaron las Valium Se me acabaron las pastillas Y ahorita no hay donde vendan Esa noche me di cuenta que Aunque Mario no era adicto a la droga que yo era Su adicción era otra droga Que lo tenía también atado Que lo tenía también completamente atado Y en una ocasión que nos juntamos Él me explicó lo que sentía Cuando se ponía bien arriba con las pastillas Él me explicó lo que lo llevó a llegar hasta ahí A donde él se encontraba Cómo había perdido a su familia Por causa de su vicio Cómo todo se había acabado Y en ese momento parecía que me estaba alertando Parecía que me decía Es tiempo de que tú te detengas Antes de que sea demasiado tarde Pero no entendí el mensaje de aquel drogadicto Que le hablaba a otro drogadicto Conocí al chilango Y en una ocasión Por la noche Me acuerdo que estaba lloviendo Y llegó temblando Y me dijo Ey men Ayúdame, ayúdame Ven es que No, no puedo hacerla yo solo Le digo ¿Qué traes? ¿Qué pasó? Dice Necesito inyectarme carnalito Necesito darme un filerazo Estaba temblando Y le digo ¿Qué hacemos o qué? Dice amarrame Dice Y hazme Hazme la droga Y le ayudé Y me acuerdo que cuando se estaba inyectando Me dijo ¿Sabes qué men? Nunca te inyectes Dice Porque esto si te esclaviza Nunca te inyectes Ponle a todo Pero no te inyectes Un día Detuvieron al chilango con droga Lo llevaron a la cárcel Y nunca volví a saber nada más de él De Mario Nos hicimos amigos Él era el security Siempre estaba a la puerta Y yo salía Yo tenía mis clientes Él tenía los de él Mis clientes no usaban La mugre que usaba él Y los de él no usaban La mugre que usaba yo Entonces no había competencia Y yo le tiraba a los clientes Los clientes que venían a buscar pastillas conmigo Se los tiraba a Mario Y Mario me tiraba Los clientes que venían a buscar droga con él A mí Y así trabajábamos Y siempre La pasaba allá afuera de la cantina Esperando a los clientes Cuando había grupos Y que la música era en vivo Yo estaba allá afuera Todos los fines de semana Todos los días Estaba allá afuera con Mario Y una noche Me puse bien loco Como todas las noches Pero esa noche me puse más Que las otras noches Y nos fuimos por ahí Con los amigos Y de pronto el tiempo Se nos fue Se nos fue el avión Porque pasaba Días sin dormir Días drogado Y no nos dimos cuenta Del tiempo que había pasado Cuando acordamos Ya era de día Y todavía nosotros Andábamos sobre la droga Todavía nosotros Andábamos bien Bien arriba Y pasó el día Se llegó la tarde Y por la tarde Perdimos la noción Del tiempo Y nos quedamos dormidos Y ese día Yo no fui a trabajar Fue el único día Fue el único día Que cuando yo trabajaba En ese lugar Falté a trabajar Y otro día Cuando llegué Todos estaban tristes En la cantina Yo dije Ahora ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué? Dice No supiste Digo ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice Ayer Dice Valieron al Mario Digo ¿Cómo? Si es que Vinieron unos vatos Y Y ahí La hicieron de tos Y Y Y Y Y le dispararon Y él le disparó También Y mató a uno Y él está herido En el hospital Y me dijo Un Chavo que se llamaba Luis Irá ven a ver Donde pegaron las balas Y fuimos afuera Y donde pegaron Las balas Que no le pegaron A Mario Era el lugar Donde yo siempre Estaba con él Era el lugar Donde yo Todas las noches Estaba con él Ese día En medio de la loquera Ese día En medio de todo El Señor Aún Aún en esa condición Me guardó Hoy lo entiendo así Aún en esa condición Me guardó Unos días después De aquel De aquel Suceso Vino la policía Y le dieron Un Un ultimátum A aquel lugar Y lo cerraron Me quedé sin trabajo Andaba vendiendo droga Andaba robando Andaba pidiendo Haciendo cualquier cosa Con tal de satisfacer El vacío Que había En mi corazón Y tal vez En este momento Alguien tenga Ese vacío También Que no ha sido lleno Tal vez En este momento Alguien tenga Ese vacío Aún De los que están aquí Los que están viendo Los que están escuchando Tal vez tengan Ese vacío En su corazón Ese vacío No se llena Con nada De lo que hay en el mundo No se llena Con droga No se llena Con alcohol No se llena Con pornografía Con adulterio Con fornicación No se llena Con las pasiones Del mundo El corazón Nuestro Ha sido hecho Especialmente Para que Jesucristo Habite ahí Mientras nosotros No le demos La oportunidad De entrar Siempre tendremos Ese vacío Ahí en nuestro corazón Pero cuando nosotros Le damos La oportunidad De entrar Él viene Él entra Y entonces Ese vacío Se llena Y podemos Tener paz Y podemos Tener gozo Y podemos Podemos sentir Algo diferente Podemos experimentar De su poder De su grandeza Porque el vacío Solamente lo llena Jesús Solamente lo llena Su poder Pienso sinceramente Que me olvidé De todo Me olvidé De mí mismo Me olvidé De quien yo era Y era como Como una escoria Como una Una hoja Que se llevaba El viento De un lado Para otro No tenía rumbo No tenía dirección No tenía donde dormir No tenía amigos No tenía nadie A nadie Y una noche Que andábamos Drogados Tan drogados Que No encontrábamos El lugar A donde íbamos Y yo estaba Manejando Íbamos a Isdalas Y de pronto Andábamos en Irving Y cuando Cuando estaba Manejando Yo miré Miré unas luces Atrás de mí Pero Era tanta Mi loquera Que yo no entendía Que significaban Aquellas luces Como siempre En el Antro Donde trabajaba Siempre había luces Ahí dando vueltas Y yo pensaba Que era mi imaginación Pensaba que era Mi mente Que se estaba Imaginando luces Y el otro Que venía conmigo Venía bien loco Venía Venía medio dormido Y lo moví Le dije Hey Hey Despiértate Dice Oye Veo un montón De luces Y dice Párate Que te está Siguiendo el Chota Y me paré Yo tenía Orden de arresto Y cuando me paré Traíamos un carro Robado No traía Sticker Ni de placa Ni de inspección Estaban vencidos Lógico No traíamos Aseguranza No traíamos Licencia Traíamos droga Y estábamos Drogados Estábamos Ebrios Y cuando viene El policía Inmediatamente Ve la condición En la cual Nos encontramos No nos pidió Ni a ID Nos bajó Del auto Nos esposaron Inmediatamente Nos empezaron A registrar Nos encontraron La droga Y nos llevaron A la cárcel Por un lado Yo creía Que estaba bien Estar en la cárcel Porque Ya mi vida Estaba tan Tan destruida Que yo ya no Estaba seguro En ningún lugar Entonces Me gustó Ir a la cárcel Y cuando llegamos A la cárcel Yo le pregunté A una oficial Que cuánto tiempo Me iban a dar Después de que Ya había Ya nos habían tomado Los datos Y todo Y dice No sé Dice pues Por los cargos Por lo menos Dos años De diez a dos años Me dijo Lo de diez años No me gustó Lo de dos Estaba más o menos Y entonces Pasaron Unas cuantas Horas Y nos llevaron A cada quien A una celda Eran las horas De la madrugada Tenía muchos días Sin dormir Andaba drogado Ebrio Y entonces Como a las seis De la mañana Nos despertaron Para desayunar Para prepararnos A desayunar Y fuimos Y desayunamos Y yo andaba Bien aturdido Bien así Bien sacado De onda Y entonces Después nos regresaron A nuestro bonque Y después De rato Yo escuchaba Como entre sueños Que decían Álvarez 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 Y yo decía Álvarez Y un Un rato Que estuvieron ahí Buscando a Álvarez Y fue cuando Me acordé Yo me apellido Saldaña Álvarez No será A mí Al que buscan A lo mejor Ya me van a llevar Para el condado Porque estábamos En una cárcel De la ciudad Y entonces Le apachurro El botón Y le digo Perdón Y oficial Álvarez ¿Sabes qué? ¿O quién Álvarez? Me dice Jesús Saldaña Álvarez Le digo Soy yo Dice Tú eres Sí Dice Agarra todas tus Cosas Y vente Agarré la Almohada Que te dan Agarré la Colchoneta Agarré la Blanket Que te dan Y me vine Y dice Ponte ahí Y ya me paré ahí Y otro Un oficial Tomó lo que yo tenía Y lo puso ahí Donde ponen Todas las cosas Entonces Ese mismo Oficial Se metió Al cuarto Y después Me trajo La bolsa Con mis zapatos Con mi Con mi ropa Porque le quitan A uno su ropa Le quitan a uno Todo y le dan Ropa de la De la cárcel Entonces Me trajo Todo Y Pues yo Ya había estado Antes en la cárcel Y cuando a uno Le traen todo Es porque a uno Lo van a dejar En libertad Entonces Me trajo todo Y yo pensé Que raro Eran como las Ocho de la mañana Bueno a lo mejor Así me voy a llevar Yo las cosas Y me van a subir A la avena Y así me voy a ir Y se fue Y después el oficial Que estaba ahí Me dice Saldaña vaya Y vístase Le dije Perdón Vaya y vístase Y ya me metí A un cuarto Me quité la ropa De la prisión Y me puse la ropa Que yo traía Y salí Y me dice Y porque hay una línea Donde uno se tiene Que parar Y estaba parado Ahí están Hasta los Los pies Ahí pintados Para que Uno no se pase Y estaba yo parado Ahí cuando me dice Ey venga acá Dice Fírmele aquí Y le dije Que es Me dice Yo ahora fui Estás libre Estás libre Y me dice No quieres estar libre Y me agarró la mano Y me puso la pluma Sign here Sign here Firma aquí Y entonces En ese momento Yo firmé Y me da una copia Y le digo Voy a tener corte No estás libre Go Go out Me decía Y yo no entendía nada Y vino otro oficial Y me dijo en español Que estás libre Que te vayas Ya no te quieren aquí Y me sacaron De la cárcel Me sacaron De la cárcel A principios Del mes de febrero De 1998 Yo no entendía Que estaba pasando Cuando yo salí De la cárcel Busqué a mis amigos Busqué a aquellos Que decían Ey cuando tengas Un problema Cuando necesites esto Cuando necesites lo otro Yo te ayudo Y nadie estaba ahí Para ayudarme Fui Y toqué la puerta De unos que conocía Y no me abrieron La puerta No me abrieron La puerta Me dejaron ahí Esperando Y nunca salieron De pronto empecé A expulsar sangre Por mi nariz Porque tenía Tenía todo el tabique De mi nariz Destruido Acabado Por la droga Llegó un momento En que ya no podía usar Usar más Más droga O inhalar Más droga Ahora había que Había que Que fumar Y empecé Entonces A fumar crack A fumar la piedra Y me empecé A caer más bajo En ese mes Me fui hasta lo profundo Me fui hasta lo profundo Y ya no sabía de mí Tenía problemas Por todos lados Entonces Si tenía broncas Casadas Ya tenía amenazas Personas que me decían Cuando te agarre Te voy a matar Porque tú me debes Porque tú esto Porque tú lo otro Y por donde quiera Tenía problemas A veces A veces íbamos a buscar Y ya no me podía Bajar del carro Porque Porque sabía Que si me bajaba Y me veían Se venían sobre mí A golpearme Y era una situación Bien triste Era una situación Bien difícil Que sólo El que la atraviesa Sabe por la situación Que está pasando Porque sólo El que le aprieta El zapato Sabe lo que se siente Y estaba pasando Esa situación Bastante difícil Y yo una noche Una noche Cuando llegamos A buscar droga No miré a nadie De los que De los que andaba Yo mal con ellos Que tenía pleito Y que tenía problemas Y se me ocurrió Bajarme Y nada Que cuando me bajé Me estaban esperando En una troca Y me cayeron dos Y uno bien grandote Y dije bueno Ese cae más fuerte Al suelo Pero nada Después cuando miré Que venían hacia mí Tuve miedo Y dije ¿Qué? ¿Qué pasó? Me dijeron Pues páganos Lo que nos debes Devuélvenos Lo que te llevaste Me había llevado Una gabardina Unas bocinas Un estéreo Me había llevado La televisión Me había llevado Todo Porque uno así es Cuando anda En el vicio Y los va Y los deja Allá en el pawn shop Y se va Y compra un poco De droga Y le digo ¿Sabes qué? Ahorita no traigo lana No traigo feria Espérame un rato Nada Que no te vamos a esperar Que ahora sí Ahora sí Ahora sí No las vas a pagar Y se me dejó Venir uno Y entonces Me tiró de golpes Y nos empezamos A golpear ahí Afuera de una cantina Y entonces Después se vino El otro Y entonces Cuando se vino El otro Un security Vino Y nos echó Gas De pimienta A los tres Y quedamos ahí Sin poder ver Qué pasó Qué fue Y nada Que no podíamos ver Y yo solamente Me acuerdo Que uno me decía Ahora sí te voy a matar Cuando te vuelva a agarrar Te voy a matar Era un domingo Era un domingo Primero de marzo De 1998 Y después de ahí Corría al carro Donde andaba Con los otros Con los otros Cuates Y nos fuimos A otro lugar A conseguir droga Y esa noche Llegamos a Irving Y ahí en Irving Pasamos esa noche En la casa De Martín Estuvimos Acabándonos La droga Que teníamos Vino el lunes Seguimos Se hizo de noche Lunes Seguimos Y al amanecer El martes Se nos acabó todo Y nada Que hay que ir A buscar más Y entonces Yo les dije Vayan ustedes Porque yo andaba Bien golpeado Traía la frente Partida Traía Traía golpes En el cuerpo Y no me sentía bien Y se fueron todos Y me dejaron ahí El 3 de marzo De 1998 Y como a las 11 De la mañana Yo estaba Cociendo una papa Que encontré Ahí en la alacena La estaba Cociendo en agua Para comer Porque tenía hambre Y no había nada Que comer Y no tenía dinero Para ir y comprar comida Como a las 11 De la mañana Alguien tocó La puerta Y yo pensaba Que eran ellos Y cuando fui Y abrí la puerta No eran ellos Era una señora Que estaba parada Ahí en la puerta Con una Biblia En su mano Y con una niña Junto a ella Con una Biblia También en su mano Yo dije Son testigos De Jehová Y abrí la puerta Porque yo no sabía Si vivían ahí Yo no sabía Quienes eran Y me dijo Disculpe No está la esposa De Martín Le dije No, no está A Martín Su esposa Lo había dejado Porque Él no había Querido Cambiar Su mala manera De vivir Porque estaba Adicto a las drogas Había perdido Su hogar Su esposa Se había divorciado Y se había ido De la casa Y esta señora Vino a buscar A la esposa De Martín Y no estaba La esposa De Martín Solamente Estaba yo ahí Y se me quedó Viendo en el aspecto En el cual Yo me encontraba La greña Un poco crecida Toda Toda disparatada Cuando todavía Tenía greña Entonces Estaba todo Todo Así como Que ella No se quería ir Y me dice ¿Puedo hablar contigo? Le digo Si Que tiene Dice Tú necesitas Ayuda Y yo me acuerdo Que le dije No Lo que yo necesito Es más droga Y entonces Sacó una hoja De en medio De su Biblia Y me dijo Mira Nosotros vamos A tener una campaña De jóvenes Es drogadictos Que han sido rehabilitados Por el poder De Dios Y si tú quieres Tú podrías Acompañarnos Y me empezó Y me empezó A dar la dirección Y me empezó A decir Lo que el Señor Estaba haciendo Y me dijo Puedo platicar Contigo un momento Puedo pasar Si pase Y pasó Entonces Cuando ella pasa Se me quedaba viendo Y me decía Sabes que Dios Tiene un propósito Para ti Y yo le decía Pues si Dios existe A lo mejor si Dice Dios existe Y es real Y le decía Pero mire la condición En la cual me encuentro Dice yo te voy a explicar Porque estás así Y me empezó A hablar Me empezó A hablar De Jesús Me empezó A hablar Del poder De Dios Me empezó A hablar De los milagros Que el hacía Me empezó A hablar De como el cambiaba Y transformaba Las vidas Y de pronto Yo estaba Ahí Ahí atento Yo estaba Estaba escuchando La práctica Que aquella señora Me estaba Me estaba A mí Haciendo Estaba escuchando Atentamente De pronto Dijo bueno Te dejo la dirección Si quieres ir A la campaña Ve Le dije Está bien Voy a tratar De ir Se puso De pie Y me dice Antes de irme Te gustaría Que orara Por ti Está bien No hay Ningún problema Dice Ponte De pie Me puse De pie Ella estaba Como Unos cuantos Pasos De mi Junto Con su Niña Que también Se puso De pie Y me dice Inclina Tu rostro Digo Perdón Dice Cierra Tus ojos Ok Cerré Mis ojos Y aquella Señora Que el Señor La continúa Bendiciendo Siempre En todo momento Y que la continúa Usando Tocando Puertas Empezó A orar Por mí Y empezó A orar Por mí Y empezó A hacer Una oración Que yo Nunca había Escuchado Y sus Palabras Que estaba Diciendo Que estaba Orando Empezaron A tocar Mi vida Empecé Entonces Empecé A querer Llorar Pero yo Dije Cómo Voy A llorar Y de pronto Empecé A sentir Como una Mano Que estaba Sobre Mí Y yo Dije Esta Señora Me quiere Tumbar Y yo Sentía Esa Mano Y yo Recuerdo Que hice Así Y no Había Nada Pero yo No me Atrevía A orar A abrir Los ojos Porque Ella estaba Orando Por mí Y yo Hacía Así Cuando Abrí Mis ojos Yo La miré En el mismo Lugar Miré A la niña En el mismo Lugar Y dije Que es lo Que está Pasando Y lloró Más Intensamente Por mí Lloró Más Intensamente Por mí Y empezó A decir Señor Libera Este hombre Liberalo Cámbialo Tú tienes Poder Y de pronto Yo no aguanté Y empecé A llorar Y sentí Otra vez Aquella mano Que me tocaba Y yo Hacía Así No había Mano Pero yo La sentí Aquí Y hacía Así Y no había Mano Y yo Otra vez Abrí Mis ojos Y la miré En el mismo Lugar Que está Pasando Aquí Estaba Bañado En llanto Estaba Estaba Sintiendo Algo Que nunca Había Sentido Que ni la Droga Ni nada Me habían Hecho Sentir Era algo Diferente Algo Completamente Diferente Cuando Yo Volví Nuevamente A estar Quieto Volví A sentir Aquellas Manos Empecé A sentir Algo Sobrenatural Que nunca Había Sentido Esa mano Se puso Sobre mi Cabeza Y empecé A sentir Un calor Caliente Que empezó A entrar Por todo Mi cuerpo Y entonces Abrí mis ojos Y ya no la miré A ella Miré una luz Resplandeciente Y caí sentado En aquel sofá De donde me había Puesto de pie No sabía Que estaba pasando Pero era el poder De Dios Era el poder De Dios Que mi vida Estaba cambiando En ese momento Oh bendito Dios Porque solo Él lo puede hacer Solo Él tiene Poder para cambiar Solo Él tiene Poder para transformar Solo Él tiene Poder para romper Las cadenas Solo Él tiene Poder para cambiar Las vidas vacías Y ahí estaba Sentado y llorando Cuando ella vino A mí Se hincó Y su niña A un lado Y me puso Una mano Sobre mi rodilla Y empezó A darle Gracias a Dios Y le empezó A decir Gracias Señor Porque hoy Tú has hecho Un milagro En la vida De este hombre No me conocía No sabía Mi nombre No sabía Quién era yo Pero Dios La envió Y empezó A darle Gracias al Señor Y yo empecé A llorar Y me decía Llora Me decía Llora No te preocupes Llora todo lo que quieras Desahógate Que el Señor Está limpiando Tu vida El Señor Está limpiando Tu vida Y pasaron Horas Ahí No sé Cuánto tiempo Pasó No sé Cuánto tiempo Pasó Era tarde Como las Tres Las cuatro Se puso De pie Dijo Me tengo Que ir Le dije Me quiero Ir con usted No No te puedo Llevar Me dijo Pero que quieres Hacer Le digo Lo que sea Pero ya no quiero Volver donde andaba Ya no quiero Drogarme Ya no quiero Usar más drogas Quiero Quiero hacer algo Diferente Dice Espérame aquí Y voy a buscar A alguien Que venga Por ti Y me quedé Ahí Me quedé Ahí Y Dios Había empezado A trabajar Conmigo Sin yo Conocerlo A él Vinieron Los Los amigos Que se habían Que se habían Ido por más Droga Y yo estaba Sentado En el sofá Se me olvidó La papa Después la encontré Quemada Ahí donde la había Puesto a coser Y entonces Yo estaba Sentado en el sofá Cuando ellos llegaron Y sabe que Ni se dieron cuenta Que yo estaba ahí Como si yo No hubiese estado Entraron Hasta 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 la recámara Y a mí Ni me vieron Sabe porque yo Ya no pertenecía Al reino De las tinieblas Dios acababa De hacer un milagro Con mi vida Por eso Pasé inadvertido Ya Porque el Señor Había en ese momento Hecho un milagro Sobrenatural En mi vida Aunque yo no lo Entendía en ese momento Pero Dios lo había hecho Dios lo había hecho Y Dios lo puede hacer En tu vida Dios lo puede hacer Contigo Él tiene el poder Para cambiar tu vida Cuando llegué A la casa de rescate Andaba todo sucio Todavía traía Todo el gas En mi En mi cabello En mi cara En mi En mi cuello Lo sentía todavía Que me picaba Y cuando llegué A la casa de rescate Nadie me conocía Pero sabe que Me trataron Como de la familia Me dieron un rastrillo Para afeitarme Me dieron ropa Para que me echara Un regaderazo Y me dijeron ¿Tienes hambre? Sí, mucha Y me prepararon Un platón También alabado Si el nombre Del Señor Doble Porque me miraron Con mucha hambre Órale coma Porque esta tarde Se iba a ir al culto Yo no sabía Que era el culto Pero esa tarde Me llevaron a la iglesia Jesucristo es mi refugio Estaban en un clamor De 40 días Y cuando yo llegué Me quedé viendo Así como loco Dije ¿Qué está pasando aquí? Si están locos Yo me uno a ellos Y me uní a esa locura Y esa noche Le entregué mi vida Al Señor En el auditorio CCD Ahí donde estaban Haciendo los servicios Oh bendito Si el nombre del Señor Esa noche Se escribió Mi nombre En el libro De la vida El 3 de marzo De 1998 Nunca lo voy A poder olvidar Se me olvida Más el día De mi cumpleaños Que verdaderamente Nací Pero ese día No porque significó Tanto para mí Significó tanto Para mí Como las personas Que en este momento Están viendo Están escuchando Como usted Que tal vez Tiene problemas Con droga Y dice ¿Cómo me escapo De todo esto? Que tiene problemas Con pornografía Con alcohol Con adulterio Con fornicación Que lleva una vida De promiscuidad Dice ¿Cómo me escapo De todo esto? Pues ven a Jesús Él te está esperando Él quiere Hacer un milagro En tu vida Y fue entonces Que abriendo la Biblia Habla de un cansancio Físico Físico Venid a mí Todos los que estéis Cansados Cargados Y trabajados Que yo os haré Descansar Esa palabra Penetró en lo profundo De mi corazón Y le di todas Mis cargas Al Señor Le entregué Mi pasado Y le dije Señor Yo ya no voy A arrastrar Mi pasado Porque hay muchos Que han entregado Su vida al Señor Y todavía vienen Con esas cadenas Del pasado Y se acuerdan Si es que hace 10 años Hermano Usted no sabe Pero deje que yo le cuente Y es que hace 5 años Hermano Y ahí traen las cadenas Pero cuando usted Realmente viene al Señor Usted hace que esas cadenas Se caigan Hermanos que no se pueden ver Con sus hermanos Porque hace 2 días Hace una semana Hace un mes Traen cadenas Arrastrando Pero cuando usted Entiende El poder De esa palabra Cuando usted Entiende El poder De esa palabra Usted es libre De todas sus cargas Usted es libre Completamente Usted es transformado Por el poder De Dios De esa palabra De esa palabra De esa palabra